¿Ese puede ser pobre, pero tener dólares? Sí, sí, por supuesto que sí. O sea, hay pobres que piden limosna en dólares en los Estados Unidos. Hay una idea, y esa pregunta es muy buena, porque hay quienes piensan que basta con recibir dólares para no ser pobres, y no preguntan cuántos dólares, ni cuánto compuesta lo que van a comprar. O sea, pedir un aumento salarial o un pago en dólares sin pensar que los precios se van a mover en dólares también. Es no entender que la pobreza no depende de la moneda que uno recibe, sino de cuánto uno recibe y por qué lo recibe. O sea, los países necesitan exportar para recibir dólares. Las familias venezolanas en este momento necesitan poder vender algo, no digo yo para recibir dólares, sino para recibir un ingreso, sea en bolívares o en dólares, que les permita comprar comida y ahorrar y hacer otras cosas. Eso requiere un contexto, o sea, no una moneda. Precisamente a ese punto quería llegar, profesor. Fíjese que usted da en un tema fundamental, y es que no importa cuántos dólares tengamos, si no son suficientes para lo que tenemos que comprar, pues quedamos en la misma. ¿Cuánto necesita un venezolano promedio actualmente para poder satisfacer necesidades básicas? Depende. O sea, allí la pregunta sobre el venezolano promedio, justamente nos colocan un problema sobre cuáles son las necesidades. No es lo mismo un venezolano que tiene hijos pequeños, que tiene que pagar colegios, tiene que pensar en su educación, o tiene que comprar vacunas en un país donde todo es tan complejo, que un venezolano mayor que necesita comprar su medicina o quiere atender, ayudar a su miembro. O sea, no... Hablemos, profesor, entonces de la canasta básica alimentaria, de la que habla Sendas, que sería para una familia de cinco miembros. Bueno, Sendas siempre hace su actualización porque lamentablemente en esta hiperinflación ocurren estos dos eventos lamentables. Por un lado, el precio en Bolívar se incrementa toda la semana, y el precio en dólares, que algunos confunden con inflación en dólares, también. Entonces, ¿cuánto es lo que necesita un venezolano? Bueno, Sendas nos da una información que cada semana está desactualizada, pero que siempre nos hace pensar que es más de lo que una familia recibe, una familia promedio, tal como tú lo planteas. El problema justamente está allí, que por las vías formales, por las cuales los venezolanos han sido asalariados durante todo el tiempo en empresas públicas o privadas, lo que se recibe no es suficiente para que en promedio todos puedan comer. Hay algunos que sí comen, eso significa que hay otros que no comen. Y en el caso en el que estamos, muchos terminan yéndose del país, incluso en condiciones como las que vimos antes del COVID, que eran terribles, y las que vemos ahora durante el COVID, pues son peores. O sea, justamente el problema de no tener ingresos suficientes en la moneda que sea, y que cada semana sea más difícil conseguirlo, es lo que genera los problemas que tenemos. Por eso yo insisto tanto, que para poder aliviar ese problema, no tener que ver la canasta del Sendas todas las semanas, no ver el celular todos los días, a ver cómo va el precio del dólar, lo que hace falta es algo que ni tú ni yo podemos resolver con nuestras interacciones a través de compras y ventas. Se requiere un contexto. ¿Y el contexto cuál es? El contexto en el que hay un presupuesto conocido, verificable, hay una relación clara y transparente con un sector privado conocido, hay relaciones con otros gobiernos que facilitan intercambio, y en ese contexto tú y yo podemos ver cómo producir para vender, sea trabajo, sea este producto, sea en bolívares o sea en dólares, sea dentro de Venezuela o fuera de Venezuela. Eso es lo que genera la tranquilidad, poder tener ingresos para poder comer, y no solo comer, lamentablemente la canasta del Sendas es para comer, para poder viajar, para poder estudiar, para poder estar sano, para poder hacerse de otra cosa. Sí. Profesor, fíjese que una de las medidas también anunciadas por Delsi Rodríguez, y acá me permito leer textualmente lo que dice, para realizar operaciones cambiarias de divisas a moneda nacional, se habilitarán aliados comerciales de las casas de cambio, aumentando así el número de prestadores del servicio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que reconoce que el número de prestadores de servicio en este momento es muy bajo. ¿Y por qué es bajo? Bueno, porque no solamente son las casas de cambio, es el sistema financiero, la banca nacional. O sea, nosotros tuvimos hasta el año 2002, un sistema financiero integrado con el resto de los bancos. Los bancos venezolanos podían permitirnos, así como entramos en este momento a ver nuestros saldos del banco, nos permitían entrar y comprar dólares en bancos, en otros países, y vender dólares a través del sistema financiero, utilizando internet, porque si recordamos internet existe, no solamente durante el siglo XXI, ya empezó antes, o sea, el sistema financiero estaba integrado. O sea, pensar que tenemos que ir a casas de cambio, que tenemos que hacer una cola, tenemos que comprar y vender, y no hablar del sistema financiero, de la banca venezolana, es un problema. Y segundo, preguntarse de dónde va a venir el efectivo que van a vender esas casas de cambio, es el otro problema. O sea, el efectivo es papel. El papel que está circulando en este momento en nuestro país, posiblemente estaba en las gavetas, o en los colchones de muchos, que no lo podían depositar en la banca. Y estaba allí porque era un ahorro. O sea, no era para comprar comida, y ahora circula para comprar comida. Ese papel se deteriora. Entonces, una pregunta básica es, ¿de dónde van a venir los nuevos dólares? Para la venta en casas de cambio, o en sistemas financieros.